hola que tal mis queridos suscriptores clientes y amigos los saluda a ley verdías a través del vídeo del día de hoy conoceremos en detalle todo lo que tiene para ofrecerles el masa 3 en su versión grand touring lx modelo 2021 si estás interesado en adquirir un vehículo con estas características no lo dudes más si comunícate ya a nuestro departamento de ventas estamos esperando tu llamada tu mensaje para gestionarte lo que requieras para que este vehículo sea tuyo recuerda que si te agradan los vídeos que se emiten a través de este canal suscríbete activa la campanita dale me gusta comenta y comparte ahora vamos con la presentación de este vehículo en su parte delantera contamos con una atractiva persiana frontal bordeada con detalle de cromados podemos observar el logo de la marca en alto relieve con una superficie plana dado que allí se incorporan algunos de los sensores que contribuyen con los sistemas de seguridad de este vehículo vamos a tener sensor de luz sensor de lluvia luces de marcha diurna tipo led de hecho sus faros delanteros equipan un completo juego de luces con esta tecnología allí podremos observar sus luces medias allí tenemos sus luces altas que cuentan con el sistema de ajuste de altura de forma automática e incluso tienen el sistema inteligente de iluminación frontal el cual te va a ser muy útil sobre todo en carretera para tener en todo momento la mejor visibilidad posible sin estorbar a otros vehículos que vengan en la vía vamos a tener luces direccionales incorporadas en sus espejos retrovisores laterales así se aprecia desde la parte trasera y allí tenemos su tercer stop como detalles estéticos vamos a contar con vos el cromado en la parte superior pilares con acabados en piano black en esta versión vamos a tener unos imponentes y atractivos rines de aluminio son rines de 18 pulgadas en su parte delantera emplea frenos de disco ventilado y en su parte trasera frenos de disco sólido por supuesto no podría ser para menos la propuesta en seguridad es completísima en este más de tres por algo es un vehículo con cinco estrellas en euro en camp vamos a tener sistema de frenado antibloqueo abs distribución electrónica de frenado eb de asistente de frenado de emergencia ve a estos sistemas se complementan para que tengas frenadas seguras en distinto tipo de situaciones sin perder el control del vehículo tendremos control de tracción control de estabilidad que te ayuda a tener bajo control el auto ante situaciones inesperadas en la vía y vector y control plus que te ayuda a encarar las curvas de forma más segura y así mismo de manera más confortable asistente de arranque en pendiente en esta zona vamos a contar con el monitor de punto ciego el cual te va a alertar cuando un vehículo o una motocicleta incursione en el punto ciego del auto tendremos alerta de tráfico cruzado en esta versión vamos a tener unos sistemas de seguridad de avanzada como reducción de colisión secundaria alerta de atención al conductor por si tus patrones de conducción no son los óptimos el vehículo te va a alertar de ello asistente de permanencia en carril asistente inteligente de frenado delantero asistente de frenado trasero asistente de frenado en tráfico cruzado asistente de crucero y tráfico alerta de distancia y velocidad dentro de su cabina estaremos protegidos por un total de 7 airbags tendremos los frontales para el conductor para el pasajero laterales de toras en ambos costados laterales de cortina estos se despliegan desde esta zona abarcan la parte delantera la parte trasera protegiendo así la cabeza de los ocupantes y un séptimo para las rodillas del conductor del vehículo el tanque de combustible está ubicado sobre el costado izquierdo del vehículo tendremos un tanque con una capacidad para 51 litros o 13,49 galones funciona con combustible corriente esta versión 2.5 nos puede dar consumos aproximados de entre 35 y 45 kilómetros por galón según hábitos de conducción por supuesto que pueden ser más favorables según la conducta al volante de cada quien como ayuda de estacionamiento vamos a contar con sensores delanteros y sensores traseros exclusivamente en esta versión vamos a tener monitor de 360 grados para tener una visual total de lo que está ocurriendo alrededor del vehículo esa cámara se activa automáticamente al colocar el vehículo en la posición de reversa y la podemos observar con una altísima resolución en su pantalla de infoentretenimiento vamos a contar con líneas dinámicas de estacionamiento las cuales predicen el movimiento que se le da con la dirección para facilitar esta acción sobre el costado derecho como podremos observar se puede visualizar una panorámica de 360 grados del vehículo parte delantera laterales y parte trasera esa visual de 360 grados también la podremos activar presionando este botón que está aquí vamos a tener una doble salida de sostó contaremos con sistema de apertura de puerta sin llave para su baúl a través de un interruptor que está ubicado en esta zona vamos a tener una capacidad total de 444 litros de capacidad suficiente para guardar aquí muchísimas cosas sobre el costado derecho tendremos un compartimiento para guardar herramientas en la parte inferior vamos a tener una llanta temporal de repuesto con un organizador de herramientas si queremos ampliar la capacidad volumétrica de este baúl podremos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60 40 aumentándolo así considerablemente el acceso a la segunda fila de asientos se puede hacer de forma cómoda y práctica gracias a la buena amplitud de apertura de sus puertas de aquí de la parte trasera así mismo las sillas para los niños podrán ingresar aquí sin problema alguno estando la primera fila de asientos bajo mi posición de manejo y siendo yo una persona de estatura promedio en colombia puedo viajar aquí cómodamente cuatro personas como siempre lo digo dado que la persona que vaya en la mitad tiene que ser el más delgadito el del menor con textura el menos alto de la familia vamos a tener un túnel de paso considerablemente alto esto se debe en gran parte a un tema de rigidez estructural y así mismo que emplean la misma plataforma incluso para la versión all-wheel drive que no se comercializa aquí en colombia ese túnel de paso alto hace que el vehículo sea más rígido a la hora de una colisión por algo es un vehículo de cinco estrellas en seguridad bueno aquí que más vamos a tener en la parte superior tendremos agarraderas por aquí ganchos por acá luces led en la parte central vamos a tener portadocumentos en el espaldar del puesto del pasajero de la parte delantera contaremos en sus puertas con materiales de muy buena calidad aquí en la parte superior son materiales tratados por aquí vamos a tener cuero estos detalles cromados que se extienden desde la manija hasta esta zona que realmente siempre me han gustado muchísimo más cuero por acá apoyabrazos acolchados con cuero y detalles en piano black alrededor del interruptor de el elevavidrios vamos a tener un total de cinco apoyacabezas todos son regulables en altura esto minimiza el riesgo de una lesión en el cuello a la hora de una incidencia así mismo tendremos cinco cinturones de seguridad todos son de tres puntos por último contaremos con un apoyabrazo central con dos portadebidas incluido en la parte interna del capón contaremos con este cobertor esto ayuda a insonorizar el ruido que aquí se emite y así mismo ayuda a regular la temperatura de esta zona vamos a tener un motor con tecnología sky active y motor a gasolina sky active es un conjunto de tecnologías que maneja mazda cuando hablamos directamente del motor lo que hace es optimizar los consumos de combustible y contribuir con el medio ambiente este es un motor de 2.5 litros para esta versión 4 cilindros y 16 válvulas es capaz de desarrollar 186 caballos de potencia a las 6 mil revoluciones por minuto y 252 newton metros de torque desde las 4000 revoluciones por minuto llega con tracción a sus ruedas delanteras y se acopla a una caja automática sky active drive de 6 velocidades esta caja cuenta con sus posiciones normales de parking reversa neutro y el modo drive donde ya podremos conducir el vehículo de forma normal si queremos tener un modo de conducción más deportivo y dinámico podremos activar el modo sport presionando este botón hacia la parte superior y hacia abajo lo vamos a desactivar el vehículo seguirá realizando los cambios de forma automática pero en un rango de revoluciones más alto con lo cual sentiremos sensaciones más deportivas si queremos activar el modo manual podremos pasar esta palanca hacia el costado izquierdo y de esa forma hacia la parte baja le metemos cambios y hacia la parte superior le sacamos los cambios o mejor aún podremos emplear los paddle shift que se ubican detrás del volante sobre el costado derecho tendremos cambio más y sobre el costado izquierdo tendremos cambio menos al mejor estilo fórmula 1 en la parte central de su panel de instrumentos se nos notifica en qué velocidad estamos marchando en el vehículo si vamos en primera segunda tercera cuarta quinta o sexta su freno estacionamiento es de regulación eléctrica hacia abajo lo quitamos y hacia arriba lo colocamos vamos a tener auto hold lo cual es bastante útil sobre todo en los trancones citadinos de esa forma puede retirar el pie del freno aún cuando el vehículo lo tengas en drive asimismo en un semáforo te va a ser bastante útil estas son las llaves del Mazda 3 son unas llaves inteligentes en ella vamos a encontrar los interruptores para bloquear el vehículo los espejos se abaten electrónicamente desbloquear el vehículo los espejos se despliegan electrónicamente la apertura remota del baúl desde aquí dejando este botón presionado lo podremos abrir a distancia y para apagar la alarma interna de intrusión que tiene el auto en todo caso contaremos con el sistema de apertura de puerta sin llave con el cual el vehículo puede estar bloqueado como en este caso pero si me acerco y tengo las llaves conmigo puede ser en mi bolsillo basta con colocar la mano en la manija para que el vehículo se desbloquee como pueden notar de igual forma los espejos se despliegan automáticamente para bloquearlo basta con pasar mi dedo por esta zona de aquí y los espejos se abaten electrónicamente sin necesidad de emplear directamente la llave ya estando en su parte delantera realmente nos vamos a encontrar con con la sensación de que estamos en un vehículo de una categoría superior de una gama superior sin lugar a dudas en marcas normales difícilmente nos vamos a encontrar con este nivel de acabados este nivel de acabados lo he visto en vehículos gama alta honestamente y ustedes saben que he podido grabar varias marcas pero bueno vamos a mostrarles lo que tenemos aquí vamos a contar con unos asientos en la parte delantera son unos asientos tipo cubo que se parecen a los de una marca alemana que de hecho te sujetan muy bien te envuelven muy bien te vas a sentir que estás en un vehículo deportivo estos asientos vienen forrados con cuero vienen con micro perforaciones para los glúteos para la espalda esto ayuda a que el calor no se acumule demasiado aquí en el interior del vehículo que se diluya por allí que no se quede aquí acumulado en el interior del auto estos asientos delanteros por lo menos el del conductor se puede regular de forma eléctrica en distancia hacia adelante hacia atrás podemos elevar la parte de las rodillas bajarla subir el asiento como tal bajarlo podremos regular el espaldar de esta forma de manera eléctrica tendremos también ajuste lumbar eléctrico eso hará que esos viajes largos sean mucho más placenteros mucho más relajados dado que esta zona de aquí va a ir muchísimo más confortable vamos a contar con un total de una dos y tres memorias para guardar nuestra posición de manejo normalmente ustedes ven las dos que están acá pero bueno si en algún momento hago un tutorial de este auto les voy a enseñar cómo operar la tercera memoria que tiene esta silla del conductor con esas memorias pues lo que podemos hacer es configurar una posición de manejo la de los espejos retrovisores laterales presionamos por ejemplo la memoria número uno y ahí se guardó nuestra posición de manejo si le prestamos el carro a alguien nos desarma la silla los espejos basta compresionar nuevamente en nuestra memoria y el vehículo vuelve a esa posición que yo la había fijado por lo menos el asiento ok entonces son un total de tres que tenemos para ello el volante se puede ajustar de forma manual en altura y en profundidad la idea de esto será tener una buena visual del panel de instrumentos y así mismo viajar de forma cómoda y segura vamos a tener para el resto del vehículo materiales como volante forrado con cuero vamos a tener detalles cromados en la parte inferior y aquí en estos interruptores que están en esta zona que realmente hacen que luzca muy bien la verdad por acá vamos a tener detalles con cuero costuras que lucen muy atractivas muy finas toda esta zona de aquí vamos a tener una franja cromada que se extiende hasta la parte del aire acondicionado que se ve muy atractivo hace que se vea muy bien alrededor de esto vamos a tener cuero apoyabrazos forrado con cuero aquí no se vayan a confundir con esta textura blanca realmente esto es un protector pero en la vida real esto realmente lo que es es piano black es decir piano black que se ve en negro bien bonito sino que por supuesto no queremos rayar este vehículo que aún no han venido por él ok por acá en la parte superior tendremos materiales blandos por aquí blandos por acá en sus sillas en sus puertas delanteras tendremos materiales tratados por aquí cuero por acá esa franja cromada que me encanta esos acabados en aluminio para estos parlantes bose de la parte delantera también hacen que luzca muy premium muy llamativo por aquí más cuero apoyabrazos con cuero y terminaciones en piano black para la zona de los elevavidrios vamos a contar con elevavidrios de regulación eléctrica todos son automáticos de un solo toque para bajar y para subir los cuatro aquí vamos a tener bloqueo de vidrios aquí vamos a tener la posibilidad de abatir esos espejos retrovisores laterales desde aquí por si ingresamos a un lugar muy estrecho nos va a venir muy bien esa opción aquí tendremos los interruptores para regular esos espejos retrovisores laterales como medidas de seguridad podríamos decir que si ese espejo retrovisor izquierdo es electrocrómico al igual que el central que ya ahorita les hablaré de él ok aquí tenemos bloqueo y desbloqueo de puertas acá tendremos interruptores para manipular sistemas de seguridad y aquí un pequeño compartimiento puede ser para guardar monedas y demás dado que la llave es inteligente y que el vehículo es automático para darle vida basta con pisar el freno tener la llave al interior del vehículo y oprimir el botón que está por aquí de esa forma le damos vida a este vehículo se nos proyecta el head up display a lo lejos difícilmente lo van a poder apreciar porque se ve bueno por la luz no va a ser fácil que lo vea pero lo bueno de esto es que a lo lejos se proyecta el head up display con lo cual nos podremos concentrar en la vía en el camino y a lo lejos vamos a ver a qué velocidad está transitando el vehículo sin necesidad de desplazar nuestra mirada hasta el panel de instrumentos con lo cual evitamos por milésimas de segundo distracciones y demás su panel de instrumentos bellísimo hermosísimo la verdad vamos a tener sobre el costado izquierdo medidor de revoluciones sobre el costado derecho tanque de combustible temperatura del motor y en la parte central un velocímetro digital con información sobre qué posición está la palanca de cambios y otro tipo de información que de distancias recorridas y demás si nos ponemos a manipular la computadora de abordo ok sobre el costado izquierdo del volante encontrará interruptores para jugar para interactuar con el sistema de info entretenimiento subir volumen bajar volumen mío pasar canciones pasar emisoras cambiar a través de las distintas opciones de reproducción de audio que el sistema nos permite responder llamadas colgar llamadas recordemos que podemos vincular nuestro celular con el carro a través de bluetooth y de esa forma podremos responder las llamadas desde aquí y colgarlas desde acá botón info para manipular la computadora de abordo y un botón de comandos por voz por acá sintonizar 99.9 fm sintonizando 99.9 fm ok sobre el costado derecho del volante vamos a tener los interruptores que nos sirven para manipular el control crucero es un control crucero adaptativo vamos a tener lo último en tecnología en cuanto a esto con el control crucero adaptativo podremos configurarle una velocidad al vehículo es decir que se vaya a 80 a 60 a 70 kilómetros por hora si nos topamos con otro auto en la vía que va a una velocidad inferior a la nuestra ejemplo 50 lo que hace el Mazda 3 es detectar ese vehículo y reducir su velocidad igualando la de ese auto que va en la parte delantera una vez nosotros salgamos de la trayectoria de ese auto o ese auto salga de nuestra trayectoria el Mazda 3 nuevamente retomará la velocidad inicialmente configurada aquí podremos configurar la distancia que queramos guardar con ese vehículo de la parte delantera que tan distanciado de él queremos que guarde la distancia el Mazda 3 con estos interruptores desde aquí para su sistema de sonido vamos a contar con la firma de bose o de bose con un total de 12 parlantes estratégicamente distribuidos para brindarnos un sonido contundente y de muy buena potencia y fidelidad al oído se va a escuchar muy nítido la verdad se complementa con esta pantalla de infoentretenimiento de 8,8 pulgadas es una pantalla que está levemente inclinada hacia el puesto del conductor para distraer la mirada lo menos posible para que todo sea mucho más práctico eso tiene que ver también con el jimba y tai con la conexión entre el hombre y la máquina que tengamos una conexión total con la pantalla de infoentretenimiento recordemos que la podremos manipular operar a través del botón multicomando que está en esta zona desde aquí tenemos un joystick que nos permite movernos a través de las distintas opciones esto es de vehículo premium sinceramente este joystick que tenemos aquí desde aquí podremos ingresar a las opciones devolvernos ingresar a un menú de navegación si queremos acceder o adquirir la micro sd con los mapas de Mazda un acceso directo al entretenimiento a la música un acceso directo a la casita o al home desde acá subir volumen bajar volumen mute si lo dejo presionado apago la pantalla así mismo desde aquí también puedo pasar canciones emisoras girando esta palanquita hacia los costados aquí tendremos un menú de favoritos para acceder a nuestros números de contacto favoritos rutas favoritas emisoras favoritas etcétera a grandes rasgos en esa pantalla de infoentretenimiento vamos a tener bueno lo primero que también les digo es que tenemos un contraste de colores entre negro y blanco precisamente para que se vea muy bien y distraiga lo menos posible la mirada tendremos un menú de información que es el primero donde vamos a tener información respecto a consumos de combustible próximos mantenimiento etcétera entretenimiento para las emisoras para las salidas auxiliares bluetooth etcétera menú de comunicación para donde vamos a tener acceso a la agenda telefónica llamadas recibidas contactos etcétera un menú de navegación que por supuesto tiene que ver con el gps y un menú de configuraciones donde podremos configurar muchas de las cosas que este sistema de infoentretenimiento nos permite quiero recordarles que este sistema de infoentretenimiento es compatible con android auto y apple carplay lo cual le brinda bastante versatilidad allí podremos visualizar aplicaciones como waze por ejemplo google maps spotify entre otras ok tendremos un sistema de climatización automática es dual es decir acá puedo colocar una temperatura y yo que voy acá puedo colocar una temperatura si quieren colocar frío acá podemos colocar caliento viceversa o igual aquí vamos a tener los interruptores para manipularlo en la parte central subir la intensidad del aire que sale por estos ductos o bajarlo sobre el costado izquierdo encontraré un dial o una perilla que me permite regular la temperatura de mi zona sobre el costado derecho hay otra perilla o que permite regular la temperatura de esta zona luego encontraré otros interruptores para recircular el aire al interior del vehículo absorber aire de afuera que el aire me pegue en el pecho en los pies etcétera activar el aire acondicionado apagarlo desempañar en la parte trasera desempañar en la parte delantera y luces estacionarias aquí en la mitad aquí vamos a tener una entrada para cd una salida usb un compartimiento aquí para colocar monedas objetos cositas etcétera un compartimiento por aquí con dos portabebidas incluido vamos a tener la posibilidad de regular este apoyabrazo central en distancia de esta manera según como queramos ir de cómodos y por último pues lo podemos elevar aquí nos vamos a encontrar con un espacio bueno no está nada mal y vamos a tener este esta cosita que nos permite dividir el espacio que tenemos aquí nos vamos a encontrar con una salida de 12 voltios una salida usb y una ranura para la micro sd de los mapas de mazda vamos a tener una guantera que viene con la manija es cromada lo cual hace que luzca muy bonita viene con un leve control de descenso es bastante leve no se percibe incluso está con terciopelo en su fondo para que las cosas que allí coloquemos no suenen cuando así sea el caso en la parte superior bueno el espacio no está nada malo olvide mencionárselo el espacio por el contrario está bueno la verdad en la parte superior tendremos parasoles con espejo de vanidad incluida y luces tipo led en la parte superior estos parasoles los podemos desplazar de esta forma y listo ahí se quedan estáticos y vamos a tener agarraderas sobre los costados de la parte superior en la parte delantera aquí tendremos porta gafas luces de cortesía son luces tipo led de igual forma y bueno como ya lo observaron y notaron tendremos un sunroof de regulación eléctrica funciona a través de un solo toque para abrir como lo están notando llega hasta allí y para cerrar también a través de un solo toque si siento la necesidad de refrescarme un poco en el interior puedo elevar un poco el sunroof para que ingrese un poco de aire o cerrarlo por completo al igual que su cortina este espejo retrovisor es electrocrónico es decir que cuando el vehículo que ven en la parte trasera traten encandilar me con sus luces altas no lo va a lograr porque él se atenúa automáticamente al igual que este que vemos por acá con eso vamos a evitar esas luces altas que a veces nos logran incomodar sobre todo en carretera como detalle característico de esta versión este espejo retrovisor viene sin marcos con lo cual le da un toque de refinamiento superior al interior del vehículo bueno mis queridos suscriptores clientes amigos yo creo que eso ha sido todo en cuanto a la reseña de este Mazda 3 Grand Touring LX modelo 2021 recuerden que si están interesados en uno con estas características en el crédito en la retoma de su vehículo usado como lo deseen gestionar no duden en comunicarse con el departamento de ventas el número es el que les estoy dejando en la parte superior de este vídeo y recuerden que si los vídeos que aquí se emiten son de su agrado suscríbete activa la campanita dale me gusta comenta y comparte nos vemos en una próxima ocasión bye bye